Nosotros ya tenemos, de vivir acá pues tenemos unos cinco años de vivir acá en este lugar, en este terreno, pero siempre, todas las vidas hemos andado en varias colonias alquilando casitas, una casita de 30 dólares, otra de 25, y así pues luego venimos acá y tenemos cinco años de vivir aquí, porque nos han dado permiso solamente por vivir. No tenemos, estamos, puede ser una calle, pero no tenemos a dónde hacer un torito, una casita. El señor don Gerardo del Cid nos comenta la situación que está pasando él y su familia, ya que no cuentan con un hogar seguro. Ellos viven en Colonia Las Colmeras, en Ciudad Barrios. Nosotros ya tenemos, de vivir acá pues tenemos unos cinco años de vivir acá en este lugar, en este terreno, pero siempre, todas las vidas hemos andado en varias colonias alquilando casitas, una casita de 30 dólares, otra de 25, y así pues luego venimos acá y tenemos cinco años de vivir aquí, porque nos han dado permiso solamente por vivir. No tenemos, estamos, puede ser en la calle, pero no tenemos a dónde hacer un torito, una casita. Don Gerardo del Cid nos comentó el sueño que él tanto anhela para su familia. Pongamos atención y escuchemos. Bueno, el sueño mío es de que algún día tenemos la esperanza de que estos amigos y de el corazón nos ayudan para estar en un lugar que ya, pues sí, solo Dios los puede separar de allí, pues, retirar. Entonces, es el sueño de que algún día tenemos que tener un lugarcito donde estar nosotros viviendo propiamente. Y luego los están apresionando de que sí, los tenemos que alejar de este lugar y no tenemos a dónde hacer la casita. Las necesidades en este hogar son muchas. Don Gerardo del Cid también envía una solicitud de ayuda al señor alcalde José Acosta y su consejo municipal, ya que solo en Dios y en estas personas ponen esperanzas para que algún día puedan obtener un hogar seguro. Bueno, yo el mensaje que lo enviara el señor alcalde José, don José Acosta, de que ver si los puede dar la manita y los puede ayudar para hacer la compra de un solarcito para hacer la casita que nosotros necesitamos para que la niña Alicia del Carmen que tengo yo especial, no ande para ir para acá, que esté en un solo lugar y esperamos de que el señor alcalde y su consejo municipal los apoyen y los den la mano, los echen la manita en ese aspecto para ayudarlos a comprar el terreno, para hacer la casita en los propios, porque no tenemos a donde. Y entonces yo le ruego al señor alcalde de que los pueda ayudar, porque él es máxima autoridad del pueblo y bien puede ayudarlos él con su consejo municipal. Si usted tiene el deseo de poder ayudar a esta familia, comuníquese al número de WhatsApp 7244-7888. Con imágenes y ediciones de los medios de Ciudad Barrios, informó Jorge Elgueta.